hola que tal, impresionante vídeo el que podéis ver a continuación, lo pongo en la parte derecha de la pantalla, es sobre demis mccry, este juego de mata mata como les suelo yo decía a estos juegos y que se atrae el día 15 de enero de 2013 para xbox 360 playstation 3 y un poco más tarde para pc y yo lo pongo y lo he estado viendo y os digo la verdad a mí me ha gustado mucho porque la ambientación que tiene matando a diestes y siniestros contra demonios en una discoteca la discoteca está muy bien ambientada, tiene buena música y el vídeo también largo dura 18 minutos o sea que vais a estar entretenido un buen tiempo y va a ser otro juego que creo yo que hay que ponerlo en la lista de compra porque es un muy buen juego pues nada más espero que os haya gustado el vídeo como me ha gustado a mí si os ha gustado un like favorito y suscribiros a mi canal para más noticias desde mccry venga hasta luego